Quiero mandar un saludito a esta linda pareja que se quiere y se ama. Se llama Pamela y Carlos. Un fuerte aplauso para esa parejita que se ama mucho. Qué lindo. Y también un saludito para Comas, Año Nuevo y Velasco, para toda esta linda gente que todos los días nos ve los viernes a las 10 de la noche. Antes de empezar quiero decir bien claro una cosita. Por favor, esas personas que siempre les gusta ser molestosas, el otro burlón, el otro es cachaciento. Yo no sé por qué habrán esas personas, mano por mi madre que sí oye. Todo, a quien le gusta hacer hora con el otro. Está parado en la esquina especialmente para hacer hora. Pasa un flaco, propaganda de hambre. Pasa un gordo, tambor de apache. Pasa yo, tarzando el jardín. No jodas, mamá. Yo no sé, ¿verdad? El otro producto de un condón roto me molesta. O sea, sí, hay gente que le gusta hacer hora con otros. El otro es burlón. Se burla de todo. Entra en la iglesia, se burla hasta de los santos. Hace hora con los santos. Lo ve a San Martín y te dice, San Martín, ¿qué tal? Y que te mosqueas con los animales, ¿sá? Hasta que no vende ni uno, habiendo tanta gente acá adentro. Ya pese para ser un perro, lo vende el girón. Habla. Hace hora con los santos. No creen, Dios, agarra el agua bendita, está haciendo calor, se lava la cara, la mano. ¿Cómo vas a hacer esas cosas? Yo no sé por qué seremos así, oye. El otro sale de la iglesia, peor. Ve que un chiquito que está tirando su mano, panudo, saca toda su plata. A ver, a ver, te voy a dar, a ver, es puro billete, no, a ver, a ver, a ver, acá tengo sencillo. Y escoge el más, teniendo plata lo escoge. Veinte céntimos, ahí está. Toma, como tú no ves, no te vas a dar cuenta. Veinte céntimos de la puta que eres abusivo. ¿Tú crees que veinte céntimos va a alcanzar para algo? ¿Alcanzará veinte céntimos para algo, chochera? ¿Ah? ¿Para un pan? ¿Para un pan, quizás? O sea, con un pan, vas a estar desayuno, almuerzo y comida. Y Dios, cojude, es este, oye. Para un pan. O sea, tú a un chiquito le vas a dar veinte céntimos, puta que eres abusivo. A ver, tú con tus veinte céntimos andas al baño. Si el baño está a cuarenta céntimos. A ver, güey, vea, con tus veinte céntimos al bañero, a ver. A ver, dile, chochera, veinte céntimos, pe. Voy a votar la mitad, no más. Dios salgo, pe. Ponte que el bañero esté a vivo. ¿Vas a votar la mitad? A ver, vamos juntos. El bañero va a llevar su huincha. Le ha pagado veinte céntimos, bota veinte centímetros, nada más. Ponte que tú hagas una soga larga. El bañero va a estar atrás con su tijera. Chochera, te ha pasado, va a cortar. Al cortar, mitad no más cae. La otra mitad se queda colgando ahí. ¿Cómo lo regresas? ¿Cómo te vas a irse a estar con la otra mitad? ¿Tú no le vas a decir al bañero, chochera, este, que le encargo un ratito? ¿Sí o no? ¿Ah? Claro. Ponte que el bañero no quiere, ¿no, compadre? ¿Cómo vas a dejar acá tu semejante troncazo? ¿Ah? Mira, acá tengo un periódico, llévatelo a tu casa. Está bien, o no, toma. Tú no vas a estar por la calle andando con tu tronco ahí panteado. ¿Sí o no? ¿Ah? Es bravo. Hay gente también que le gusta hacer horas hasta con nosotros. Cuando trabajamos en el parque universitario, hacen horas con nosotros. En marcha, miren. Hoy, vamos a vacilarnos con los palacitos de aferro. Sí, sí, Iván. Con diez céntimos se quieren reír matinee, bermud y noche. Chabuzo. A ver, tú con diez céntimos corre a un circo. A ver, al dueño del circo dice, chochera, diez céntimos, pe. Voy a ver, voy a ver un león nomás, yo salgo de casa, está bien. El león va a salir, pero para tragarte, ¿me entiendes? Claro. Yo no sé por qué habrá gente así, oye. Tanto no me estoy saliendo a mi paradero para venirme acá en el canal. Justo por ahí, se chante un enatro. Bienesito el enatro. Cachacito, chumero. Oh, muy muy. Sube. ¿Cómo ha subido ese enatro, mano? Yo viajo en taxi. Yo viajo en mamita, pasamanos para mí no hay mamita. Yo no voy a viajar arriba colgada como pelucha ahí. Claro, pues. Tú sabes lo que es viajar en un carro lleno que no llegas al pasamanos. Encima carro lleno. No llegas al pasamanos, sigues raro del asiento, apachurrao, incómodo. Encima que no faltan esos cochinos. Se suelta uno. Como soy chiquito, fu de frente a mi nariz, caras. ¿Te has cuenta? Yo, el carro lleno, quiero avanzar para bajar. Doy permiso, no faltan esos enfermos. Los punteadores. Que su sancera lo tiene levantado. Yo estoy avanzando, señores, permiso. Cariciándome, cachitándome. Yo no sé por qué habrá esa gente, caramba, gente que le gusta burlarse. Yo quisiera esa persona que son burlonas, renegonas, que le gusta burlarse del más débil. ¿Cómo quisiera que ese reto justo que esté cruzando la pista, cómo no aparece un camión? Pero lleno de cemento. Y que te pasen las cuatro llantas. Si es posible que el camión frene y retroceda. De verdad que sí. Por eso yo digo, no seas mal. Cambia de mentalidad. Los días viernes a las diez y media de la noche, siéntate en tu banca, prende el televisor, frecuencia la tienda, canal 2 que va para arriba, y ve el cielo de los cómicos ambulantes. Vas a cambiar de mentalidad. Vas a ser otra persona. Más humilde, más tranquila y más alegre. Por eso, cambia. No sea burlón. No te burles de nadie. Ni tampoco abuses del más débil. También te lo desean los cómicos ambulantes y tu amigo Copi. Gracias. Muchas gracias por los aplausos. Más que nada, acá en este set tenemos muchos jóvenes. Y también quiero decir a todos los televidentes, por favor. Más que nada, a los jóvenes. Hagan caso a los papás. Hagan caso a sus padres. Porque he visto hijos que a veces caramba a su papá le llaman Juan, va a estudiar ya, pe viejo. No te metas en mis cosas, pe viejo. Taca la firme, no molete. Oye, voy a estudiar. Pe viejo, ¿por qué te me prende, viejo? Si no te he hecho nada. Estoy tranquilo fumando mi tronche, joder, por la pura. ¿Qué pasa, qué pasa, qué viejo? O viejo, mira la firme. Yo ya sé, ya. No vas a estudiar, entonces te vas de la casa afuera. Oye, pe viejo, ya no grites, ya voy a estudiar. Tienes que estudiar. Igual las damas. Estas muchachas también tienen que estudiar. No se vayan a la fiesta. Que ya andan yéndote a la fiesta. Regresas de madrugada, borracha. Con el calzón en la mano. Eso. Eso. Con el calzón en la mano. Eso. Que viva la violación. Así no es. Así no es. Tú tienes que estudiar. Ahora si vas a estudiar, de repente, caramba, tú repites de año. No te desanimos. O de repente, caramba, postulas en la universidad. No te desanimes. Sigue adelante. Yo he visto jóvenes que postulan, no ingresan. Ya no quieren seguir estudiando. Tú sigue adelante. Postulan, no ingresan. Piensa. Al otro año será. Llega el otro año. Postulas. No ingresan. Al otro año será. ¿Ah? Claro. Y tú sigues trabajando. Sigue leyendo. Alimenta más tu cerebro con lectura. Y llega el otro año. Postulas. No ingresan. Al otro año será. ¿Ah? Claro. ¿Por qué te vas a dar por vencido? Nunca te des por vencido. Recuerda que el hombre es arquitecto de su propio destino, hermano. El que quiere se construye y el que quiere se destruye. Tú sigue adelante. Llega el otro año. Postulas. No ingresas. Al otro año será. ¿Ah? Tú sigue leyendo. No te des por vencido. Llega el otro año. Postulas. No ingresas. Al otro año será. Claro, pues. Tú tienes que ser decidido. Nunca te des por vencido. Recuerda la palabra de Cristian Mara que dice. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te des por vencido, lo harás. Recuerda que al matar la vida, no la ganará el hombre más fuerte, ni el hombre más ligero. Tarde o temprano la gana. Aquel hombre que cree poder hacerlo. Todo está en el estado mental. Que tú digas. Lo hago. Y lo haces. ¿Ah? Claro. Hay que seguir adelante. Llega el otro año. Llega el otro año. Pues tú lo has decidido. No ingresas a los baños será. Ah, claro. Así caramba van pasando los años. Van pasando años. Ya no llegas a tener 99 años. Viejito. Postulas con tu bastón. Postulas. Ingresas. 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 Te dan tu diploma. De emoción. Mueres. Pero has logrado lo que has querido. Por eso, siga adelante muchachos. Sigue estudiando. O sea, los cómicos ambulantes del Perú. Gracias. Sigue estudiando. Gracias. Gracias.